Entonces, en su verso 7, gloria al Señor, usted que en esta hora va encontrando ya, usted se va a colocar de pie y va a decir un fuerte amén cuando esté en la cita bíblica y a su nombre, quien es el que vive, amados hermanos, amén, quien ya está en la cita bíblica, diga gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 7, vamos a leer, vamos a invitar a todo el pueblo que de pronto aún esté sentadito, póngase de pie en estos momentos, solamente un momento para leer la palabra de Dios, amén, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Dice así la Biblia de la siguiente manera, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Palabra del Señor, cuando dice gloria a Dios, levante la Biblia ahí su manito y diga conmigo, Señor Jesús, en esta tarde, hable una vez más para mi vida, para mi corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede tomar asiento y usted le va a alabar un bien fuerte al Señor con sus palmas y con su boquita le va a rendir la mejor alabanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen Cristo? Dime. Mira hermanos, estamos gloria a Dios viendo, hemos leído estos versos en esta preciosa tarde, ya gloria al Señor, donde estamos gloria a Dios viendo por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Escribe, dice la Biblia, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿A quién se estaba refiriendo? A Jehová de los ejércitos. Aquel hermanos que tiene, gloria a Dios, esa es la llave para abrir gloria al Señor. La palabra del Señor nos habla y nos enseña, amados hermanos, que cuando estamos en esta tierra, estamos hermanos sirviendo a Dios, tenga por seguro, amado hermano y hermana, pueblo del Señor, que cuando tienes a Dios, al amado sea el nombre de Cristo, usted y yo tenemos siempre todas las veces las de ganar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Porque tenemos al santo, al Dios de Israel, al que día a día hermano, usted y yo le estamos sirviendo en esta tierra. ¿Cuánto le servimos al santo de Israel? La Biblia dice, gloria a Dios, que la iglesia de Filadelfia, una iglesia hermano que Dios conocía, que Dios sabía lo que estaba pasando sobre cada una de sus vidas. Dice la Biblia que esta iglesia, gloria al Señor, tenía, dice la palabra de Dios, pocas fuerzas, aún le estaban quedando, pero algo muy impresionante, que aunque tenía poca fuerza, jamás había negado el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aunque esta iglesia estaba viviendo un momento muy duro, muy difícil, el pueblo seguía invocando el nombre de Dios. Aunque estaban pasando muchas cosas, pero el pueblo siempre seguía glorificando el nombre de Dios. Muchas veces hermano, nos pueden pasar muchas cosas, pero recuerda que la Biblia nos enseña hermano, que todas las cosas nos ayudarán para bien, lo dice la palabra del Señor. Cada momento, cada instante, cada segundo, que podemos estar aquí en esta tierra, es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios. Dios todavía te tiene con vida, pueblo de Cristo. Dios todavía aún te permite que puedas abrir tus ojos, ¿sabes para qué? Para que contemple la misericordia de Dios, sabiendo que Dios conoce lo que estás viviendo, lo que estás pasando. ¿Sabe Dios? Dios no te dejas solo o sola. Dios está contigo en todo momento. Dios camina cuando usted y yo caminamos. Dios se mueve a cualquier momento que usted y yo nos estamos moviendo. Él conoce tu vida. ¿Quién más conoce tu vida personal si no solamente es Jehová de los ejércitos? ¿Quién más conoce tu vida personal que solamente el único que te ha dado la vida y todavía te mantiene con vida, te mantiene de pie aquí en esta tierra? ¿Alguien levanta la mano y diga Gloria a Dios fuerte en esta hora? Gracias tenemos que darle a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57. La Biblia nos habla diciendo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién te da la victoria? ¿Cómo la podemos obtener por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El que murió en una cruz del Calvario. ¿Cuándo dicen Gloria a Dios? El que cada día, hermano, está pendiente de usted y de nosotros, a que no nos falte nada. Si algo Él está viendo que nos falta, Él comienza a suplir todas nuestras necesidades. ¿Quién ha visto la respuesta de Dios? Levanta su manito, dígame. Dios comienza a actuar. Cuando usted y yo seguimos confiando y aún así en el proceso que estamos viviendo, no negamos nuestra fe en Cristo Jesús. Mientras estamos pasando pruebas, mientras estamos pasando lucha, seguimos sirviendo a Cristo. Puede, hermano, pasarnos cualquier situación, pero nunca debemos de negar a Cristo. ¿Alguien diga Gloria a Dios? Esto estaba pasando con la iglesia de Filadelfia. El pueblo de Dios, aunque le quedaban pocas fuerzas, pero ellos seguían adorando a Dios. Eso es lo que Dios le agrada. Aunque muchas veces, hermano, te sientas sin fuerza, sigue alabando a Dios. Aunque muchas veces, hermano, venga dificultad, sigue alabando a Dios, porque Dios se encargará de todo lo que está pasando contigo. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios resuelve todo? Dígame. El Dios que servimos es un Dios grande en misericordia. Amado hermano, ¿Cuánto amor Dios tiene por ti y por tu familia? ¿Cuánta misericordia Dios está demostrando? ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de que puedas contemplar, no con tus ojos carnales, sino con tu visión espiritual, que el Dios que mientras sigues alabando, Él te hará, aquí en esta tierra, te llevará de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Ese Dios es maravilloso. El mismo Dios que conocía la iglesia de Filadelfia, es el mismo Dios que conoce tu vida y conoce la mía. Es el mismo Dios, hermano, que cada día está actuando, cuando a veces Dios queda en silencio, déjame decirte, no es porque Dios de pronto te dejó solo, si Dios quedó en silencio, es porque Él está trabajando, es porque Él está haciendo algo mejor, es porque Él está abriendo puertas, está abriendo caminos, donde no los hay. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Él es el que tiene la llave, dice la Biblia, que cuando Él abre, nadie cierra, pero cuando Él cierra, nadie abre. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Si Él ha prometido, estamos en esta campaña, que Dios abrirá las puertas, es porque así Dios lo va a hacer. Si Dios te está declarando en esta hora, de que Él abrirá las puertas, es porque así Dios lo va a hacer. Él es hombre para que vienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él promete bendecirte, darte todo lo que necesitas, pero Él quiere, que cada día en nuestros labios, haya una alabanza para Él. ¿Alguien diga Gloria a Dios? Queremos que Dios bendiga, ven Pastor. Yo quiero que Dios supla todas mis necesidades, Dios lo va a hacer. Pero mientras usted y yo estemos en la tierra, sigamos dándole alabanza al que merece alabanza, sigamos dándole Gloria al que merece Gloria, siga le dando honra al que merece honra. Porque por medio de Él, escúcheme bien, nuestra vida es grandemente bendecida por Dios. Nuestra familia es grandemente bendecida por Dios. ¿Cuántos milagros has recibido de parte de Dios? ¿Cuánta liberación Dios ha hecho en tu familia, aún en tu propia vida? No has esperado de pronto que otro te lo cuente, sino que usted mismo lo ha vivido en carne propia. Alguien diga Gloria a Dios. La mejor experiencia que puede vivir un cristiano, es vivirlo propiamente en nuestra vida. Alguien diga Gloria a Dios. ¿Cuánto dice en Cristo vive? Por eso, hermano, es necesario seguir creyendo y seguir confiando en las promesas de Dios. Yo creo de que Dios, hermanos, va a honrar tu vida y tu familia de una manera muy especial. Yo le sirvo a ese Dios que conocía cada pensamiento y lo que había en cada corazón de la iglesia de Filadelfia. Yo le estoy sirviendo a ese Dios. Alguien diga Gloria a Dios. Si ese Dios, hermanos, conocía cada una de sus vidas, a usted también le conoce, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te mandó a esta tierra con un solo propósito. Pastor, ¿qué propósito Dios me mandó a hacer en esta tierra? De que marque la diferencia. Alguien diga Gloria a Dios. Dios te plantó en esta tierra para que usted marque la diferencia. Alguien diga Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo puedo marcar la diferencia? Teniendo a Dios en tu vida, en tu corazón y en tu casa. ¿Cuántos tienen a Dios en su casa? Levante su mano, dígame. ¿Cuántos le han abierto las puertas de su casa a Dios? Diga Gloria a Dios. Si usted le abrió las puertas a Dios en su casa, tenlo por seguro que todas tus necesidades, Dios las suplirá. Dios comenzará a honrarte. Alguien decime esta palabra. Levanta tu mano y diga Gloria. Levante su mano y diga, yo recibo esa palabra. Abrele las puertas de tu corazón a Dios. Porque Dios está presto para bendecirte. Dios quiere darte muchas cosas. Dios quiere enseñarte muchas cosas. Pero depende de usted y depende de nosotros. ¿Quieres que Dios te dé muchas cosas? ¿Cuántos quieren recibir cosas grandes de parte de Dios? Sírvele a Dios con todo el corazón. Alábala a Dios en todo momento. Glorifica a Dios en todo momento. Exalta el nombre de Dios cada momento. Y vas a ver cómo la promesa de Dios empezará a cumplirse en tu vida. Alguien diga Gloria a Dios fuerte. Miren lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Abra la Biblia en el libro de Isaías. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Isaías capítulo 22, verso 22. Isaías capítulo 22. Verso 22, verso 22. Dice la Biblia. Entonces, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, escuche bien. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Dios es claro en su palabra. Si él lo está declarando en esta hora para usted. Usted y yo tenemos que creerlo. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? De que si él prometió, hermanos, abrir las puertas. Es porque Dios lo va a hacer. Ningún principado se va a poner a lo que ya Dios ha establecido para cada una de tu vida. Ninguna potestad podrá impedir lo que ya Dios te lo está declarando en este día. Alguien diga Gloria a Dios. Ningún demonio podrá hacerte frente si tienes a Cristo delante de ti. Alguien diga Gloria a Dios. Si Dios es con vosotros, ¿quién contra vosotros? Alguien diga Gloria a Dios. Tienes al amo y Señor y el dueño de todo el universo. Lo pones delante de ti. Jehová peleará por ti. Jehová te defenderá. Jehová estará contigo. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo cree? Diga Gloria a Dios. Él mandará cerca de ti. Para que sus ángeles te guarden. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Ninguna plaga tocará tu moral. Ninguna arma colgada prosperará contra ti. Alguien diga Gloria a Dios. El enemigo quería verte con las puertas cerradas. Aunque el enemigo muchas veces se te ha levantado para cerrarte las puertas. Hoy Dios te está diciendo. Así como el enemigo se levantó. Hoy yo también me levanto para abrir esas puertas que el enemigo trató de cerrar. Hoy yo las abro. Y las tendré abiertas para toda mi iglesia. Él tendrá esas puertas abiertas. Tanto para usted. Como para su familia. ¿Alguien diga Gloria a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios tenga cada día esas puertas abiertas? Dígame. Tienes que seguir creyendo a la palabra de Dios. Estamos viendo Gloria a Dios en el profeta Isaías. Que Dios habla diciendo Gloria a Dios. He aquí he puesto la llave de David sobre sus hombros. Para que cuando se abra nadie cierre. Pero cuando cierre nadie las pueda abrir. Cuando dice Gloria a Dios. Dios es grande en misericordia. Dios te ama. Y por eso Dios te traigo hoy. Para que escuches y entiendas una sola vez. Una vez más. De que Dios está peleando por ti. Dios está peleando por tu causa. Por tu situación. Alguien diga Gloria a Dios fuerte. Yo siento la presencia de Dios en esta hora hermano. Yo no sé cuantos pueden sentir la presencia de Dios. Pero Dios en esta hora me está diciendo. Yo estoy bendiciendo en la vida de 25 personas. Yo les estoy bendiciendo en esta hora. Si tú lo crees levanta la mano y diga Señor gracias por mi victoria. Yo creo hermano de que Dios. Cada día está presto. Para ayudar y bendecir nuestra vida. Yo quiero que en esta hora usted no vaya a pensar. Para esto yo a veces pienso que yo estoy solo. De que Dios no está conmigo. De que Dios no me escucha. No Dios está contigo. ¿Sabes por qué te lo digo? Él prometió estar con vosotros hasta el último día de nuestra vida aquí en esta tierra. Alguien diga Gloria a Dios. Él prometió estar con vosotros hasta el último día de nuestra vida. Hermanos cuán grande es la misericordia del Señor. Cada momento que te encuentres en el momento de la prueba solamente alaba a Dios. Si estás llorando alaba a Dios. Si estás sufriendo alaba a Dios. Que no te importa más otra cosa que solamente sea alabar el nombre del Dios Todopoderoso. Alguien diga fuerte Gloria a Dios. Él va delante de ti abriendo caminos. Él va delante de ti sacando espinas. Alguien diga Gloria a Dios. Porque muchas veces en el camino van a haber espinos. Que de pronto te van a dificultar proseguir hacia adelante. Pero Dios va delante de ti. Sacando todo espino. ¿Cuándo dice Gloria a Dios? Abriéndote el camino así como usted ve aquí. Gloria a Dios. Cuando este camino está amplio. Y este camino está Gloria a Dios despejado. Dios te dice hijo o hija. Solamente avanza. Y confía en mi palabra. Solo cree en mi promesa. Porque yo, yo voy delante de ti. Alguien diga fuerte Gloria a Dios. ¿Cuándo dice Cristo? Miren lo que sigue diciendo la Biblia. ¿Cuándo dice Gloria a Dios? Primera de Corintios. Capítulo 16. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios 16. Verso 9. Dice la palabra del Señor. De la siguiente manera. Y a su nombre. Primera de Corintios. Capítulo 16. Verso. 9. Dice la Biblia. Porque se me ha abierto puerta. Grande. Diga conmigo Dios. No, no, dígalo con más fe. Dios. Abrirá. Puerta. Grande. Para mi vida. Y dice la Biblia. Porque se me ha abierto puerta grande. Y eficaz. Y muchos son los adversarios. ¿Cuándo dice Gloria a Dios? En esta vida. Dios te va a bendecir. Si lo has puesto a Él en primer lugar. Pero así mismo se te van a levantar. Adversarios. ¿Cuándo dice Gloria a Dios? Así mismo se te van a levantar. Opresores. Gente hermano. Que no va a creer en Dios. Muchas veces. Y no va a creer. Ni muchas veces hasta en ti. Gloria al Señor. Mucha gente dice. Pero yo no creo. Yo no creo que Dios te haya bendecido. Es porque esa gente. Que no conoce al Cristo. Que usted y yo. Le estamos sirviendo. ¿Cuándo dice Gloria a Dios? ¿Sabe por qué? Yo le dije antes. Que Dios te ha mandado a esta tierra. Con propósito. Para que usted. Marque la diferencia. Y que la gente que te rodea. Puede entender. Que usted y yo. Servimos. A un Dios grande. Real. Y verdadero. Alguien diga fuerte. Gloria a Dios. Iglesia. Dios te ha puesto en esta tierra. Te ha enviado. Con ese propósito. Para marcar la diferencia. Para que en usted se refleje. La presencia de Dios. ¿Cuánto dice Cristo vive? Si Dios no estuviera con nosotros. Hoy usted no estuviera en este lugar. Pero por cuanto usted ha creído. En las palabras. Y en la promesa de Dios. Dios todavía te tiene en este lugar. Dios todavía te trae a este lugar. Para que tu vida. Tu familia. Tu casa. Sea bendecida. Alguien diga Gloria a Dios. En esta hora. En Dios no existen casualidades. Existen propósitos. Alguien diga Gloria a Dios. Voy a volverlo a repetir. En Dios no existen casualidades. Existen propósitos. Amén iglesia. En su vida hay propósitos. ¿Quieres descubrirlo? Comienza a buscar a Dios con todo el corazón. Comienza a alabarle a Dios con toda tu fuerza. Y vas a entender. Y vas a comprender. Para que Dios te envió a esta tierra. Usted va a comprender iglesia. Para que Dios te envió a esta tierra. Alguien diga fuerte. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes para que Dios te necesita? Para que por medio de su vida. Mucha gente entienda. Que Dios tiene el poder para cambiar y transformar vidas. ¿Cuánto hemos sido cambiados por ese poder de Dios? Usted ha sido transformado. En el mundo de pronto no tenías lo que ahora tienes. En el mundo la gente te despreciaba. En el mundo la gente nadie te ayudaba. Ahora que eres cristiano. Ahora que le sirves a Dios. Ahora que tienes al Dios todopoderoso. Tanto en tu casa como en tu corazón. Lo tienes todo. Alguien diga gloria a Dios. Oh mi alma lava el nombre de Cristo. Con Dios lo tenemos todo. Filipenses capítulo 4 verso 13. Todo lo puedo en Cristo. Que Él me fortalece. Todo lo que estás pasando. Dios está ahí. Todo lo que estás viviendo. Dios está presente. Dios no te deja solo. Dios no te abandona. Dios no te dice ve y pelea tú solo. Dios dice yo estoy contigo. En esta batalla. Yo estoy contigo. Y recuerda. Que aquellos que están conmigo. Saldrán victoriosos. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Por eso hermanos. Hay que seguir creyendo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Dígame. Adelante las manos los que creen en Dios. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Los que creemos en Dios. Veremos la gloria de Dios. Los que creemos en Dios. Recibiremos las promesas que Dios ha dejado establecido para nuestra vida. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Segundo libro de Corintios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segundo libro de Corintios. Capítulo 2. Dice la Sagrada Escritura. Alabado sea el nombre de Jesús. Segundo libro de Corintios. Capítulo 2. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? En el verso 12. Dice la Biblia. Cuando llegue a Troas. Para predicar el Evangelio de Cristo. Aunque se me abrió. Puerta en el Señor. No tuve. Reposo en mi espíritu. Por no haber hallado. A mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos. Partí para Macedonia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La Biblia me habla diciendo acerca de la vida de Pablo. Alguien diga gloria a Dios. ¿Sabe lo que había en la vida de Pablo? Dice la Biblia que la conversión de este hombre fue una conversión extraordinaria. Un hombre que perseguía a los cristianos. ¿Sí o no? Alguien diga gloria a Dios. Un hombre hermano que no le gustaba nada el Evangelio. Estaba en contra. Pero cuando está el poder de Dios hermano. Puede ser la persona que diga yo no voy a llorar. Que cuando está la presencia de Dios. Ese corazón comienza a ser quebrantado. Alguien diga gloria a Dios. Porque ante la presencia de Dios. Nada puede resistirse. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabe lo que había en la vida de Pablo? Estaba ansioso por predicar el Evangelio. Alguien diga gloria a Dios. Por eso cuando Dios nos habla a través de su palabra. Podemos entender algo muy especial. Que el Evangelio te produce paz. El Evangelio te produce hermano que tú puedas vivir tranquilo en esta tierra. El Evangelio, el servir a Cristo. El Evangelio sabe lo que produce. Sabe lo que te ha resultado. Es que cada día Dios te pueda mantener con esas puertas abiertas. Alguien diga gloria a Dios. ¿Quieres que Dios te abra puertas? Sigue confiando en Dios. Sigue hermano viviendo y creyendo en la promesa de Dios. Libro del profeta Isaías una vez más. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Capítulo 45 ¿Cuántos están comprendiendo en esta mañana? Díganme. La palabra de Dios nos enseña. Isaías capítulo 5 45 perdón verso 1 Hay un encargo de Dios Para este hombre llamado Ciro Y dice la Biblia Así dice Jehová Asungido a Ciro Al cual escuche bien Tomé Yo por su mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar lobos de reyes Para abrir delante de él puertas Y las puertas No se cerrarán Cuando dice gloria a Dios Si Dios le dijo esto a este hombre llamado Ciro ¿Cuánto más Dios te está diciendo en esta tarde a tu vida? ¿Alguien diga gloria a Dios? Dios te ha llamado ¿Para qué? Amado hermano Pueblo de Dios Iglesia de Cristo Para que delante de usted Se pueda abrir Las puertas ¿Alguien diga gloria a Dios? ¿Puertas de qué? Puertas de bendición Puertas hermano De que Dios Entregará Grande victoria Para la iglesia Que le crea al Señor Y a su nombre ¿Quién es el que vive? Jehová le dice Dios Hablándole para siempre Es mi siervo amado ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es mi ungido Dice la Biblia Dice Dios Yo lo tomé por su mano derecha ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Levante su mano derecha Y diga Señor Toma de mi mano No, no, no Dígalo con más fe Señor Toma De mi mano ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hoy esas palabras Que salió de su boca Llegaron a la presencia de Dios Hoy le dijiste Dios Estoy dispuesto A hacer tu voluntad Estoy dispuesto A hacer tu obra Aquí en esta tierra Alguien diga fuerte gloria a Dios En esta hora Estás decidido Para hacer la obra de Dios Estás decidido Para ver la respuesta de Dios Estás decidido Que cuando clame Dios te responda Es necesario De que confíes en Dios Dios te está diciendo Hoy Yo abro las puertas Para tu vida Puertas de bendiciones Abro puertas Para que cada día Tu familia Pueda ser bendecida Alguien diga gloria a Dios Hoy abro puertas Me dice el Espíritu Santo Dile a mi iglesia Que hoy estoy Abriéndole las puertas Hoy están ellos Siendo testigos De que yo Voy a hacerles ver Mi gloria Alguien diga fuerte gloria a Dios 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 es el único Que abre puertas Hermanos Hermanos Por todo lo que te llegue a pasar Nunca niegues a Dios En el momento Que estás pasando La lucha y la prueba Sigue glorificando Sigue humillándote Delante de la presencia De Dios ¿Sabes lo que quiere Dios? Una iglesia humillada Una iglesia sincera Que por más bendición Que reciba Siga siendo ese más pequeñito Alguien diga gloria a Dios Que por más victoria Que Dios te dé Siga siendo esa persona humilde Que Dios hermano Conoció Que había Dentro de tu vida Alguien diga fuerte Gloria a Dios Al humilde Dios Lo mira de cerca Más al altivo Lo mira de lejos ¿Cuántos queremos seguir Siguiendo ese pueblo Humilde Delante de la presencia De Dios? Mientras más unción Que reciba De parte de Dios Sigamos siendo ese pequeñito Alguien diga gloria a Dios Mientras más victoria Dios te dé Mientras más puertas Dios te abra Solamente dile Dios Gracias Yo no lo merezco ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no merezco De aquellas puertas abiertas Pero lo que sí Estoy seguro Que yo estoy creyendo A tus promesas Yo estoy creyendo A tus palabras Alguien diga gloria a Dios Fuerte en esta hora No espere que otros Se lo cuente Hermanos y hermanas Pueblo de Dios Vamos a vivirlo Nosotros mismos En experiencia propia ¿Cuántos quieren vivir Esa experiencia propia? De que las puertas Se te comiencen a abrir Desde ahora Yo quiero que en esta tarde Se ponga de pie Aquella iglesia Que hoy le vas a decir Dios Toma de mi mano derecha Yo quiero seguir viendo Tu gloria Solo los que queremos Hermanos Que Dios Abra puertas Yo quiero que en esta hora Se ponga de pie ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo creo y siento Por el Espíritu de Dios Que hoy Dios habló a tu vida Por medio de esta palabra Dios me está mandando a decirle Que en esta hora Para la vida de 25 personas Él tomará de tu mano Él te va a guiar Y Él te va a abrir las puertas Que tanto has estado anhelando Alguien diga gloria a Dios Levante su mano derecha Lo más alto que pueda Oh mi alma te da gloria Espíritu Santo Y estas señales seguirán Para los que creen Dice la palabra del Señor Gracias eterno Padre Porque hoy estás aquí Obrando en el nombre de Jesús Gracias porque estás Obrando en esta hora Padre En el nombre De Jesús de Nazaret La gloria Y la honra Es para ti Espíritu de Dios Espíritu Santo De la verdad Gracias en esta hora Oh mi alma te da gloria Espíritu Santo Ahí está Dios Tocando la vida De estas 25 personas Vas a sentir Por medio del Espíritu de Dios Como Él va a tocar Tu mano derecha En esta hora Oh Riva candara Mazoca Riva candara Vallas Oh mi alma te da gloria Espíritu Santo Porque estas 25 personas Ahí está El Espíritu de Dios Ahí está El Espíritu de Dios Con estas 25 personas Oh Riva candara Mazoca Riva candara Vallas Dios te va a llenar De fortaleza Escúcheme bien Estas 25 personas Dios te va a llenar De fuerzas Para que sigas Para que sigas adelante Para que no desmayes Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ahí está el Espíritu de Dios Iglesia Ahí está el Espíritu de Dios Mira, mira, mira Mira como Dios Está orando En esta hora Oh Dale libertad Espíritu Espíritu Santo Toca más Juego de los cielos Está descendiendo En este lugar Iglesia Mi alma te da gloria Señor Espíritu Santo Espíritu de Dios Tócalos Toca más Toca más Toca más Si estoy contigo Me dice Dios Para estas 25 personas Yo estoy contigo Me dice Dios Que te diga Mi alma No temas Ni desvagues Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Dios Por esa victoria En el nombre En el nombre de Jesús Es en el nombre De Jesús Diga conmigo Señor Jesús Dígalo con fe Señor Jesús Gracias Porque hoy Has entregado La victoria Para mi vida En el nombre de Jesús Gracias Señor Todos dando gloria 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 Todos dando gloria Gloria Todos dando gloria 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 ¡Glorias!